Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos chicos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva, si han cambiado. En esta ocasión vamos a hablar del personaje de Ana, interpretado por la actriz Vanessa Romero, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a una nueva entrega de Aquí no hay quien viva, si han cambiado, esta sección que estamos emitiendo de forma semanal. Esta semana hemos estado a punto casi de no emitirla, concretamente la estáis disfrutando hoy domingo, pero no os preocupéis porque la semana que viene tendréis también nueva entrega de Aquí no hay quien viva, si han cambiado. Por supuesto deciros que si queréis que esta sección continúe semana tras semana, espero que le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. En este vídeo vamos a hablar del personaje de Ana, por supuesto, vamos a ver exactamente cómo fue el personaje de Ana, vamos a hablar de cómo fue en este caso la participación de Vanessa Romero en Aquí no hay quien viva y también vamos a hablar de cómo ha sido la carrera de Vanessa Romero desde que finalizó su participación en Aquí no hay quien viva en 2006. Vamos a hablar de todo ello, pero por supuesto primero empezamos con su personaje, Ana, Inga. Ana, Inga, es una guapísima azafata de vuelo que tras una noche en la que se emborracha con Bea acaba aceptando que es lesbiana y se convierte en pareja. Sus vecinos la conocen como Inga o como la Schiffer. Después de que Bea se entera de que tuvo una aventura con su entrenador personal, rompe con ella, pero se reconcilian y deciden tener otro hijo. Esta vez será Ana la que se quede embarazada. Había decidido que su hijo fuera de Fernando, pero Mariano se entera y decide cambiar los botes de esperma. Descubrió que el esperma era de Mariano y después de quedarse embarazada. Desafortunadamente, aborta. Uno de los puntos a destacar, yo creo, de este personaje ha sido su evolución. Bueno, comenzó directamente en Aquí no hay quien viva como un personaje que iba a ser episodico en un principio, según he leído, en el cual, pues, en este caso llegó, por que en este caso tuviese la trama de Roberto y Lucía antes de la boda, que Roberto supuestamente le ponía los cuernos con ella. Pero se decidió evolucionar a ese personaje debido a que iba a continuar en la cuarta temporada, transformándolo, en esta ocasión, en lesbiana y convirtiéndolo en la pareja de Bea. Bea y Ana tienen muchas crisis a lo largo de la cuarta y de la quinta temporada de la serie, pero creo que a lo largo de esas dos temporadas el personaje de Ana evoluciona mucho con respecto a su primera aparición en uno de los capítulos finales de la tercera temporada. ¿Qué es la relación con Bea? Y ahora, chicos, vamos a ver exactamente cuál ha sido la carrera de Vanessa Romero desde que finalizó Aquí no hay quien viva. Concretamente, en el año 2007, hasta la actualidad, participa en la serie de televisión La que se avecina. En el 2010 participó en la serie Entre dos reinos. En cine ha participado en la película Nueve meses en el año 2010. En teatro ha hecho en el 2013 la obra Tres. Entre 2013 y 2014 Qué desastre de función. En el 2014 Misión Florimón. Y entre 2015 y 2016 El clan de las divorciadas. Por supuesto, también ha realizado trabajos en programas de televisión, cortometrajes y moda. También, por supuesto, en publicidad. Ha sido, yo creo, una carrera muy buena la de Vanessa Romero. Tiene incluso un canal de YouTube que ya analizamos en su momento directamente en el canal. En una sección que teníamos que era YouTubers a los que sigo. Sigo siguiéndola, por supuesto. También la sigo en Instagram, en redes sociales. Y creo que, bueno, que ha cambiado mucho. También físicamente, por supuesto, desde que finalizó Aquí no hay quien viva. Han pasado 13 años. Es normal. Todos hemos cambiado. Incluso yo. Pero, bueno, yo creo que su personaje tuvo muchísima importancia también en Aquí no hay quien viva. Evolucionó muchísimo. Y Vanessa Romero no ha dejado de trabajar desde entonces. Y yo creo que Aquí no hay quien viva fue también un impulso bastante fuerte para su carrera. Y hasta aquí, chicos. Esta entrega de Aquí no hay quien viva. Sí han cambiado. Espero que os haya gustado. Nos podéis dejar vuestras opiniones justo debajo del vídeo, directamente en comentarios. Y también, como siempre, podéis votar esta entrega en la encuesta. Los dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis, chicos. Si os ha gustado este vídeo, dadle al like. Si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao, chicos. Chau. 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 Chau.